Bueno, hablamos de más mundial, de más experiencia y de un hombre que ha estado en varios mundiales, específicamente con la selección ecuatoriana, con mucha experiencia, como Luis Fernando Suárez, un hombre de mucho nivel, que le damos la bienvenida acá en Red Más Noticias. Luis Fernando, muy buenas noches por estar con nosotros y comencemos con la primera pregunta rápidamente. ¿Cuáles fueron las virtudes de Colombia para ir a este mundial de fútbol? Bueno, yo creo que siguieron un modelo de juego y eso es importantísimo cuando uno está jugando un campeonato que es tan largo. Siempre creyeron en él, me parece que en ese sentido siempre hubo un líder, el cual todos siguieron, en el caso de Pekerman. Después, capacidad, capacidad individual, capacidad colectiva, yo creo que es importante tener esta clase de jugadores que tiene Colombia, recuperar a Falcao, también fue importantísimo, yo creo que eso fue vital en las últimas instancias de este torneo. O sea que creo que el liderazgo marcado por Pekerman, un buen estratega, y después capacidad dentro de lo que nosotros tenemos como nómina, creo que eso es muy importante. Sí, sin lugar a dudas. Esta es una pregunta complicada y usted como técnico, espero me responda como debe ser, ¿no? ¿Colombia está para corregir pensando en qué en el mundial? ¿Qué tendría que corregir Colombia pensando en el 2018? Uy, qué pregunta tan difícil de contestar. Bueno, yo dentro de lo que uno nota que de pronto el equipo ha tenido, bueno, yo creo que está bien dentro de lo que es en su arquero. Creo que no tenemos ningún problema por allí. Después, dentro de los defensas centrales, cuando se recupera Jerry Mina, creo que vamos a volver a tener mucha solidez en esa parte defensiva. Luego, en lo de la situación de marcadores, me parece que ojalá pudiéramos tener más cantidad. Los que están están bien, pero me parece que podríamos pensar en una mayor cantidad. Dentro de los volantes, alguien que de pronto sea un buen reemplazante para Carlos Sánchez, alguien que tenga esa misma agresividad, alguien que tenga ese orden táctico. Dentro de todos, creo que ha estado bastante bien los que lo han acompañado, pero alguien que pueda ser un reemplazante de él, me parece que es necesario. Luego, de volantes hacia arriba, me parece que es un equipo bastante bueno y con una muy buena cantidad de jugadores que te pueden aclarar muchas cosas. Buenos delanteros, buenos volantes externos. O sea, que en ese sentido creo que podemos estar durmiendo tranquilos. Bueno, a mí me gustan las preguntas complicadas, Luis Fernando. Por eso le hago otra pregunta más difícil y espero no esté impedido para responder esta. ¿Para qué está Colombia en este Mundial de Rusia, concretamente? Esa pregunta es muy difícil de contestar. Yo me declaro impedido en este momento de hacerla. Lo que sí, cuando uno ha llegado a un punto como el que se llegó en el Mundial pasado, pues lógicamente siempre se va a querer más. Pero lógicamente hay que mirar las circunstancias que se vivieron en ese momento y las que puede vivir hoy Colombia. ¿Contra quién va a jugar? ¿Cuál es el grupo con el que vayamos a enfrentar? En fin, yo creo que hay un montón de cosas. Lo que sí, los jugadores deben estar preparados y mucho para una exigencia mucho mayor que en el Mundial pasado. Cuando se consiguen cosas, eso como mínimo hay que revalidarlo. Y casi siempre se pide no solamente eso, sino que se pide más.